Son las 10 en punto, bueno, faltan pocos segundos, pocos segundos para alcanzar las 10 de este lunes 7 de marzo y ya tenemos invitado aquí en Radio Arcos Emisora Municipal. Tenemos invitado, como comentábamos al principio de Arcos Actualidad, se encuentra con nosotros, pues Jesús Rojas, Delegado Municipal de Medio Ambiente, también Delegado Municipal del Barrio Bajo, porque de Medio Ambiente del Barrio Bajo vamos a hablar durante los próximos minutos y para ello no perdemos tiempo. Bueno, mira, ya son de fondo las campanadas de Santa María, las campanas y Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Vamos a ver si te escucho ahora bien. Ahora, dale ahora. Buenos días. Bueno, no te escucho, Jesús. No. No sé si es el botón del micrófono arriba, vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Le damos para arriba, para el otro lado. A ver ahora. Ahora sí. Buenos días. Ahora sí, ahora te escucho. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado el fin de semana? Porque el carnaval también ha estado presente en el Barrio Bajo también, por supuesto. Hay mucha gente que le gusta el carnaval en el Barrio Bajo. Tuvimos también la Berza. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo por el Barrio Bajo? Pues la verdad que ha ido bastante bien. Me he divertido mucho escuchando las coplas y todo lo que con esto conlleva. Pero bueno, ayer ya estuvimos también en la Plaza América y echamos un buen rato con la comparsa que venía de Cádiz. Se acerca la primavera, Jesús. Ya mismo hay que prepararlo todo, ¿no? Para, de cara sobre todo a jardines en cuanto a lo que es limpieza, lo que es el decoro, el decoro de Arcos de la Frontera. Bueno, pues la verdad es que sí, que estamos empezando ya a poner a punto todos los riesgos de los céspedes y eso. Porque la verdad es que estamos farto de agua, no llueve y tenemos que poner en funcionamiento para que las flores y los céspedes, pues la verdad es que tenga su verde natural. Pero también mirando un poco la programación de los riegos para tampoco desperdiciar mucha agua porque ya sabéis que estamos muy, muy farto de agua. La sequía está haciendo estragos, ¿no, Jesús? La verdad es que sí, se nota mucho y nada más que hay que ver los pantanos cómo están bajando. Dicen que el delegado de medio ambiente tiene el botón para que llueva y eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad, porque si no estaría lloviendo todo el invierno. Bueno, Jesús Rojas con nosotros. Vamos a hablar de un proyecto de economía circular, un proyecto interesante financiado por la Unión Europea, con fondos europeos, que llega hasta la Sierra de Cádiz y Arcos de la Frontera se va a beneficiar de este proyecto de economía circular. ¿En qué consiste? ¿En qué barrios en principio va a comenzar a funcionar? Cuéntanos un poquito. Pues mira, como ya decíamos estos días atrás, vamos a empezar por tres puntos en completo. Uno es el casco antiguo, otro el santiscal y otro el portisuelo. Se va a hacer la recogida del puerta a puerta y, como veníamos diciendo, habrá días que se cogerá lo que es el orgánico, otro día se recogerá el papel, otro el envase, pero vamos a seguir teniendo los mismos puntos de contenedores de vidrio porque eso va aparte. Sí que es verdad que vamos a tener tres puntos de emergencia en cada una de las zonas y, nada, pues ya iremos dando a conocer cuáles van a ser los días que se van a recoger el orgánico, el envase y el cartón. Vale. Y para aquellos vecinos que quieren participar del portichuelo, también el santiscal, y me has comentado el último barrio bajo, ¿no? No, portichuelo, santiscal y casco antiguo. Aquellos vecinos que quieran participar, ¿qué se les ofrece? ¿Qué se les da? Para que ellos puedan diferenciar cada residuo, etcétera. Bueno, primero, esto es una cosa que es obligatoria. ¿Es obligatorio? Esto es obligatorio. Esto es obligatorio. Se van a dar muchas sesiones informativas. Vamos a empezar poniendo stand en el mercadillo los viernes. Por ejemplo, vamos a tener, como ya lo tuvimos este viernes pasado, lo vamos a tener el día 11, 18 y 25 de marzo. También lo vamos a tener el 1 de abril. Vamos a tener también charlas en el casco histórico, portichuelo o mesón de la molinera. Y también lo vamos a tener estas charlas con los más pequeños, porque yo creo que es desde ahí donde deberíamos empezar dando bastante, dando cuenta a ese proyecto. ¿Y qué se van a repartir? ¿Cubos a los vecinos? Se van a repartir dos cubos a los vecinos y, nada, como venimos diciendo, esos cubos, pues, cuando salga el orgánico, tú cogerás tu bolsita, lo meterás en el cubo, sacarás el cubo a tu puerta, lo recogerás y después el cubo irá otra vez de nuevo a tu casa. Esos cubos lo van a entregar totalmente gratuito. Por tanto, es como antiguamente cuando se recogía la basura puerta a puerta, ¿no? Casi casi, ¿no? Yo digo que la verdad que lo que tenemos esta edad ya, pues, sabemos de dónde venimos, porque yo me acuerdo que aquí en Arco, hasta el año 64, 65, no hubo los primeros contenedores. Y la verdad que antiguamente también se reciclaba, porque yo me acuerdo cuando pequeño, cuando recogíamos las botellas de cristal, los de plástico, las llevábamos a las tiendas, nos daban cinco pesetas. Los dolores también. Ahí está, que yo te digo que ya esto lo ha habido antes y este proyecto, la verdad que promete mucho. Va a costar un poco de trabajo, sobre todo para las personas mayores, pero como bien te digo, va a haber bastantes charlas y después también vamos a intentar que esta empresa vaya también a las casas a ayudar a las personas mayores, que bastante falta le hace. ¿Es obligatorio, Jesús? Nos comentas. Sí, esto es obligatorio. En la Unión Europea, en otros países, esto está a la orden del día, ¿no? Esto está a la orden del día, lo tenemos también en el País Vasco, lo tenemos en Barcelona y la verdad que, y nosotros hemos querido empezar también, pero ya te digo, hemos empezado por tres puntos, vamos a ver funcionamiento, cómo va, pero esto es la orden del día, esto va a ser el futuro. Después se quiere ampliar a más barrios de Arcos de las Fronteras, hasta que más o menos esté cubierto todo, ¿no? En principio, a ver cómo funciona, ¿no? Tú sabes, va a costar bastante trabajo este día con este proyecto para adelante, porque Arcos es un pueblo grande, es un pueblo pionero en esto, estamos empezando, no sabemos el funcionamiento, cuál va a ser, cuál va a ser, el ciudadano también habla, tenemos que estar bastante preparados para esto, pero bueno, yo creo que va a ser, vamos, que va a salir bastante bien. Hombre, los más jóvenes, los pequeños tienen más nociones sobre medio ambiente, sobre todo las clases les dan nociones y, bueno, a ver, como también responden, se ayudan a los padres. Claro, por supuesto que sí. Sí, ven de consejeros. Tú sabes que los pequeños, de momento, van a ser los consejeros para los padres y, como te he dicho, van a ir a los colegios, tacharlas y, yo creo que va a ser un acierto total. Proyecto de economía circular. ¿Cuándo van a comenzar a repartirse los diferentes cubos por las viviendas? En este caso, Casco Antiguo, el Santiscal y Portichuelo. ¿Cuándo van a comenzar para que los oficinos estén...? Yo creo que van a tardar muy pocos días. Ya nos han pedido para poder dejar toda la mercancía en un punto en concreto para ellos hacer el reparto y yo creo que en pocos días vamos. Bueno, pues buena iniciativa que se pone en marcha. Y hablando de contenedores, Jesús, también en junio se va a poner el quinto contenedor. Muchos dirán, bueno, otro más. ¿Qué significa el quinto contenedor a partir de junio? Mira, pues el quinto contenedor es donde va a ir solamente el orgánico, van a ir solamente lo que son los restos de comida y es el contenedor color marrón que vemos en las ciudades grandes. Pero vamos a instalar aquí en Arco creo que son sobre unos 150, 180 y a partir del 1 de junio deberíamos de tenerlos instalados todos. ¿Y la diferencia entre el otro normal? Bueno, como te he hecho... El otro normal se tira prácticamente de todo muchas veces, ¿no? Claro, se tira prácticamente de todo, pero aquí van a ir solamente lo que son los restos de la comida y las servilletas. Los demás restos de basura pues irán al normal que tenemos ahora mismo. Cartón por un lado, papel y cartón por un lado, vidrio por otro... Todo. Bueno, pues a ver, a ver este quinto contenedor cuando se ponga en marcha a ver cuántos cubos vamos a tener que tener en casa. Bueno, yo creo que con este que van a entregar... Te preguntan, te preguntan o no. Sí, hombre, claro. Y darte cuenta que cuando tú estás en... tienes una casa, pues es normal que tú tengas más sitios. Pero en un piso, como vivimos algunos, pues la verdad que tiene menos sitios y dices tú, bueno, ¿dónde meto tantos cubos? Pero nada, pues va a haber que hacerlo. Va a haber que hacerlo. Por un lado el marrón, por el otro lado el amarillo para el papel y cartón, etcétera, etcétera. Claro, darte cuenta que tampoco tiramos todos los días cartón, no tiramos todos los días plástico. Sí que es verdad porque todo eso se va metiendo en una bolsita aparte y lo podemos tener metido en una despensa, en una pequeña despensa que preparemos para eso. Bueno, pues el quinto contenedor comenzará a partir de junio aquí en Arcos de la Frontera. Hablando de lo que es el medio ambiente en sí, delegado, ¿la poda como marcha? Porque ya estamos prácticamente en primavera, pero al menos ayer hacía un día muy bueno. Bueno, pues ya en esta semana se corta lo que es el tiempo de poda, se termina. Se termina ya. Hemos tenido un año bastante intenso con la poda porque, como bien he dicho en muchas ocasiones, aquí en Arcos se ha podado bien poco porque no hemos tenido los recursos suficientes para podar. Pero ya con esta nueva empresa, la UT de Arcos, pues la verdad que me han dado más facilidades para hacer los trabajos que yo, como delegado, creo que son convenientes de hacer. La verdad que la poda es darle vida a un árbol y yo creo que este año bastante se ha hecho un buen trabajo, vamos. Y el año que viene creo yo terminar y ya tener solamente lo que es un mantenimiento, que es lo que normalmente se lleva todos los años. ¿Cómo marcha la empresa? La empresa marcha bastante bien. Desde mi punto de vista, pues hemos dado un cambio a mejor. No quiere decir que lo viniéramos con los trabajadores del ayuntamiento, vinieramos haciéndolo mal. No es así. Porque tengo una buena plantilla también. Pero sí que es verdad que la nueva empresa te ha traído nuevas maquinarias que dentro de poco daremos a conocer también en una presentación oficial. Ya diremos cuándo. Y la verdad que traer bastantes maquinarias nuevas, pues las cosas se facilitan. La poda prácticamente ya termina. También el tema de recogida de naranja ya está prácticamente también, bueno, ha terminado ya, ¿no? Bueno, queda algún punto. Sí, porque parece ser que el punto de maduración de la naranja no estaba del todo y hemos tenido que cortar para que después poderla recoger bien. Porque costaba trabajo quitarla. Yo lo digo porque ya está, sobre todo, por ejemplo, esta semana, este fin de semana pasamos por la calle Corredera, ya huele al azar de los árboles. Ya estamos casi en primavera. En primavera. Los almendros, el flor también. Ya está aquí la Semana Santa. Ya está aquí la Semana Santa. Semana Santa que también será en el Barrio Bajo, que hablaremos también de esta semana que, por cierto, hoy es el Vía Crucis. Hoy es el Vía Crucis, sí. Va a participar. Yo creo que sí. Vas a participar. Bueno, pues eso, bueno. Hablamos también de, aquí cerquita, cerquita, en el núcleo urbano del Jardín Botánico. Comenzaron unos trabajos y se van a continuar, creo que, durante los próximos días. Cuéntanos un poquito, Azur. La verdad que, como te he dicho antes, llevábamos tiempo que no tocábamos en el orgánico. Está muy deteriorado. Y sí que es verdad que yo quiero darle un cambio. Hemos empezado por adecentarlo, limpiar, podar. Y en estos días se van a hacer unos trabajos más laboriosos que tienen que estar los trabajadores también amarrados. Y eso que es la zona que da a donde ponemos los cacharritos de la feria. Aquella ladera está un poco peligrosa. Se han tenido que hacer con arneses y eso para estos días, no sé si en esta semana o la próxima, se les va a meter mano a esos trabajos. Y la verdad que el botánico ha pegado un cambio grandísimo, como yo te estoy diciendo. Y esperemos que podamos hacer algo y darlo a conocer en breve. La pandemia, ¿cómo ha afectado también a la Delegación de Medio Ambiente? Porque se paralizó prácticamente todo, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. Ha parado un poco todo. Como bien sabía, las calles se pusieron llenas de hierba. Y quiera o no, los proyectos que yo traía se me han parado un poco. Así que es verdad que estuvimos desinfectando. Pero claro, eso ya quedó muy lejos y hay que ir renovando y sacando proyectos hacia adelante. Falta poco más de un año para terminar esta legislatura. Jesús, ¿cómo estás tú de agenda en cuanto a tu planificación? Tú decías, mira, yo quiero hacer esto, esto y esto en esta legislatura. ¿Vas a cumplir con ello? Con una parte, sí. Con otra no. ¿Te falta tiempo? Falta tiempo. ¿Por qué? ¿Por la pandemia? Claro. Ha estado todo muy parado. Como bien sabéis, no podíamos contratar, no podíamos sacar las cosas hacia adelante. Y después, cuando esto abrió un poco, pues yo me dediqué a hacer el mantenimiento. Una cosa que tú debes hacer sí o sí. Pero dedicarte solamente a un mantenimiento y no sacar los proyectos que tú quieras hacia adelante, pues la verdad es que te quedas un poco a media. ¿Qué te queda así por encima pendiente? Que tú digas, bueno, esto me gustaría, a ver si puedo sacarlo de aquí a mayo del año que viene, a ver si... A mí unas cosas que siempre me gustan y que tienen muchas historias, por ejemplo, son las fuentes. Las fuentes de Jaramil, las de la Sierra Gamata. Son proyectos que se me han quedado un poco parados que yo tengo ganas de sacarlos. Los tengo ahí, me he metido en el cajón, pero todavía no he podido sacarlos. Bueno, quiero sacarlos antes del año que viene, pero a ver si tengo tiempo y podemos. Una buena, bonita iniciativa también. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver si hay tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo hay todavía. Son fuentes con mucha historia y yo creo que hay que darle también sus citos a estas cosas. También es verdad, también es verdad. Bueno, Jesús, vamos a hablar del Barrio Bajo también, ¿no? Bueno, venga. ¿Está atreves o no? ¿Cómo está el Barrio Bajo? El Barrio Bajo está como tiene que estar, bien. Hoy comienza, hoy es importante porque comienza un plan de asfaltado en el Barrio Bajo y los vecinos verán por allí grúas, sobre todo en la calle Angorrilla, ¿no? Creo que es. Sí, allí han empezado. Creo que están ahora mismo en la calle Felipón y tú sabes, ya se ve movimiento allí con muchísimas ganas de llegar a este momento porque el Barrio Bajo lo necesita. Bueno, y no solamente el Barrio Bajo. La zona extra de las canteras también necesita, pero bueno, creo que hemos puesto las calles con más necesidad porque están muy mal las cosas como son y parecía mentira que no llegara a este momento. Se ha esperado también al buen tiempo, ¿no? Claro, tiene que ver también con el asfaltado el buen tiempo, por eso no se ha empezado antes y se dio que se iba a empezar a primero de marzo y así ha sido. Hay muchos mayores jubilados que ya se acercan a ver las palas que están haciendo, que están raspando el suelo, ¿no? Sí, sí, ya he estado yo esta mañana allí y ya están allí las personas mayores, todas esas personas más curiosas, están sabiendo allí a ver lo que están haciendo. En principio se está lo que es drenando un poco el suelo para después poner el nuevo asfaltado. Claro, están haciendo los rebajes para que después el emparme con el nuevo, con el que hay, pues puedan pegar bien. Bueno, ¿recuerdan las calles? Ya para los vecinos recordar, o más o menos así por encima, decir, mira, pues esta, esta, esta... Pues la verdad es que sí. Hay algunas, está por ejemplo Langorrilla, está la calle de Juan Carlos I, Felipón, Pérez Gardó, hasta el Puente de Hierro, la calle que tenemos detrás del Ambulatorio, también va, y hay algunas más pero no me acuerdo ahora mismo de... O sea que hay... que no son dos calles, sino que hay varias. En el Barrio Bajo son 200.000 euros los que se van a dejar en Aspartado. ¿El calendario más o menos de tiempo será en meses, en semanas? Según tenemos entendido en semanas. Yo creo que el Barrio Bajo puede quedar en esta semana casi listo, según nos dicen. Todas las calles. Del Barrio Bajo, según nos dicen, sí. Ahora, tú ya sabes que después el tiempo también puede parar un poco. Sí, porque da previsión de agua también para esta semana, aunque luego no llueve, sí, a ver, a ver cómo se porta la semana. Vamos a ver. Porque daba agua para el carnaval y al final no... No ha llovido. No ha llovido. Bueno, pues en pocas semanas, vamos a decir. Sí, en pocas semanas. Para que los vecinos más o menos sepan que se va a realizar de forma rápida, que no va a ser una cosa eterna. No, 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 esto va a estar rápido hecho. Hoy, de todas formas, creo que visitas con el alcalde, ¿no? Sí, hoy tenemos visitas a Ginera Faltado con el alcalde y el compañero Diego Carrera. Bueno, pues ya conoceremos más datos, a ver si conocemos más acerca de los metros cuadrados que se van a faltar en el Barrio Bajo en total, etcétera, etcétera. Los preparativos de la Semana Santa, ¿cómo marchan? Porque dentro de poco ya estamos, bueno, ya estamos en Cuaresma y dentro de pocas semanas, el Domingo de Ramos es un domingo muy señalado en el Barrio Bajo. Pues la verdad es que sí, ya estamos pintando parte del Barrio Bajo, también aquí por la parte de arriba, pero la verdad es que sí que el Domingo de Ramos es el día grande del Barrio Bajo, también con el Viernes Santo. La única hermandad que está en el Barrio Bajo es Cristo Rey y la verdad es que también tengo muchísimas ganas de poder vivir una Semana Santa, que todavía no la he vivido como delegado del Barrio Bajo. Parece que sí, pero no. Parece que sí, pero no. Sí, porque las elecciones fueron en 2019. Claro, pero no tuvieron. Y en 2020 ya entró la pandemia y no hubo ya Semana Santa. Efectivamente. Y parece que hace ya... Ahí está, y tiene uno ganas de estar allí como delegado para la Semana Santa. ¿Perteneces a la hermandad de la Borrequita? No pertenezco, pero mis niños sí son de la hermandad de Cristo Rey. Te gusta, ¿no? La hermandad... Siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Bueno, pues por tanto los preparativos de Semana Santa ya están más o menos encauzados. Sí, están controlados. Están controlados. Pintado de pasos de cebra, etcétera, ¿no? Pintado de los pasos de cebra, los barrancos por donde pasan la Galidad, Plaza Modesto Gómez, todo está controlado. Por cierto, ¿la Berza cómo estuvo? ¿La Berza carnavalesca? Hombre, la Berza ha hecho un muy buen día allí. La verdad que había bastante gente y tuvo aquello bastante buena aceptación. Bueno, pues todo preparado ya para lo que es la Semana Santa. Y después de Semana Santa viene algo gordo en el Barrio Bajo, algo importante, como es la velada. Pues sí. No te voy a preguntar si hay todos los ojos no en la velada. No, no. Vamos a empezar por lo que es la velada. La velada, ¿cómo va a ser este año? Pues la verdad que ya... Ya estamos programando la velada o estamos en marzo, todavía queda tiempo, o esperas a después de Semana Santa. No, no, ya hemos estado allí el delegado de fiesta y ya hemos estado viendo un poco lo que queremos y ya estamos liados con los pregos para poder dar a conocer cuál va a hacer las programaciones y con muchísimas ganas, como bien te he dicho, y vamos, y el sitio va a ser el mismo. ¿Qué formato? Vamos a recordarlo. ¿Formato de casetas, etcétera? ¿Cómo va a ser? El formato de la caseta, la caseta municipal va ahí donde ha estado estos últimos años. Queremos que haya alguna de juventud también, que la tendremos por la parte detrás de Río Frío, ya hemos estado allí viendo dónde las queremos y después lo que son las atracciones y eso, y la entrada de la feria, pues va a ser la que está haciendo estos últimos años. ¿La zona de los juventud querías más o menos dónde está el instituto, por allí? No, hacia el colegio, detrás del colegio. ¿Detrás del colegio? Sí, sí, detrás del colegio. De acuerdo. Y la plaza central de la caridad, como otros años, se la dejará para los que son bares, etcétera, ¿no? Sí, sí, ahí no podemos tampoco, también tenemos allí los abuelitos y tampoco podemos... Antiguamente se montaba allí la caseta. Se montaba allí, pero sí que es verdad que les molestaba también a ellos y hay que mirar por ellos. Bueno, pues ya todo preparado, habrá que hablar también de actuaciones cuando se acerque ya la fecha, a ver si hay alguna que otra actuación, ¿no? Claro, claro, actuaciones va a haber, va a haber también, queremos que haya, como antiguamente habían las veladas, juegos populares, entre uno de ellos me gustaría que hubiera concursos de dominó, cosas de esas, entiende como antiguamente se hacían. Bueno, pues se llena dentro de, a mediados, bueno, a finales de mayo. A finales de mayo. A finales de mayo. El día 25 de mayo ya debe de arrancar. Ahí está. Bueno, velada de María Senadora que también se prepara, delegado de Medio Ambiente, delegado del Barrio Bajo y también delegado de Cementerio, que da así un poquito... Pero bueno, también hay que estar encima porque se está arreglando el patio, entrando en el patio principal, el primer patio, en la parte derecha, se está arreglando, cómo van esos preparativos, cómo va esa sumación de cuerpos. La verdad que va a buen ritmo, va bastante, bastante bien, pero como ya te digo, también hay un mantenimiento y muchos días tenemos que dejar de sumar esos cuerpos y hacer lo que es el mantenimiento, porque si hay un entierro o dos y hay que sacar también los cuerpos, pues la verdad que este va parando un poco, pero vamos a buen ritmo y ahora mismo lo que más nos surge es la ampliación que hay que hacer en el cuarto patio, en el último y a raíz de ahí pues queremos que las obras continúen en el derrumbe del primer patio. Ya queda poco espacio en el cementerio, ¿no? Poco, la verdad que sí. ¿Tiene ya previsión de cómo se va a actuar o todavía...? Estamos ahí hablando a ver... ¿Qué te gustaría, Jesús? ¿Que se hiciera un nuevo cementerio, que se compraran terrenos anexos? ¿Por dónde podríamos tirar? Yo el cementerio debe de estar donde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que sí, deberíamos de hablar y si tuviéramos ocasión de poder comprar los terrenos de al lado, de comprarlos. Llevarte el cementerio de ahí, imagínate dónde va, como todo el mundo sabe dónde iría, lo que costaría, el coste que tiene eso y después yo creo que está, desde mi punto de vista no está en el sitio que debería de estar, pero bueno, en su día fue así y... En su día estaban las afueras de Arcos. Claro, allí. Pero yo, el sitio del cementerio, ¿dónde está? De acuerdo. Por lo tanto, la sumación de cuerpos en el primer patio se estaba derrullendo esa parte. ¿Cómo están actuando las familias? ¿Están colaborando? Sí, bastante. Bastante, ¿no? Sí, sí. Y también estamos ya... ¿Tienen conciencia de...? Sí, sí, claro. Yo me acerco algunos días allí a ver los trabajos, cómo van y eso y hasta ahora las familias están, vamos, de 10, no está habiendo ningún tipo de problemas con ellos. Y ya todos los que se van quedando detrás, que no tenemos familiares ni nada, pues se va a publicar en el BOE, que tendrá un plazo de 10 días y si no viene nadie, pues habrá que coger esos restos y en la huestera tendríamos que depositarlos. Más o menos, ¿cómo va el porcentaje de lo que es el proyecto en sí? Desde que se suman los cuerpos hasta que comiencen las obras, ¿qué porcentaje llevamos ya de sumación de cuerpos? Un 65%. Por tanto, va... Sí, sí, sí. Yo creo, bueno, la idea mía es de si seguimos a este ritmo, yo creo que tal como se termine la ampliación, estamos liados con... ¿Con la obra ya? Con la obra ya. ¿Con la obra ya sí? Yo creo que sí, si no pasa nada, pues sí. Bueno, pues va rápido, va rápido. Sí, sí. Bueno, presupuesto municipal va a haber, al parecer, según adelantaba el alcalde, no sé si le has pedido algo concreto para el Barrio Bajo, para lo que es medio ambiente, alguna maquinaria nueva, ¿qué planes tienes para el futuro? Porque tendrías que mojar a Jesús. Hombre, claro, yo tiro para el Barrio Bajo. Para el Barrio Bajo. Para el Barrio Bajo pedido yo el oro y el moro. El oro y el moro. Al menos el plan de asfaltado, mira, ya ha comenzado. Claro, el plan de asfaltado. Y yo creo que van a venir más cositas, pero todavía no es ni el momento, ni creo yo que me toca a mí decirlo. Bueno, ¿y los parques y eso de infantiles cómo están? Los parques infantiles ahora mismo están bastante bien. ¿Se arregló lo que había, el suelo, la edad que había, todo? Sí, sí, está todo bien. Sí que es verdad que para que voy a ocultarlo, pero sí me gustaría tener un parque canino, que si Dios quiere, a mí me gustaría tenerlo antes de terminar esta legislatura. Pero tú sabes, las cosas muchas veces te duercen y no salen, pero la idea es esa. ¿Y para el Parque de Europa has pensado una remodelación? ¿Tienes pensado un nuevo formato? Bueno, yo he pedido en los presupuestos, he pedido cosas para los parques y el Parque de Europa está dentro de eso que yo he pedido. Pero no me gusta adelantar las cosas. Bueno, no vamos a adelantar nada. Bueno, nos acercamos casi a las diez y media. Un mensaje a la población de Arcos para que colabore, al menos en ese espacio, en ese programa de economía circular que se va a poner en marcha. Bueno, ya está puesto la maquinaria, pero para que participen, para que sean conscientes de que el reciclaje es necesario, de que ya otros países de la Unión Europea se vea algo normal. Y bueno, hay que también montarse en el carro del reciclaje, ¿no, Jesús? La verdad es que sí. Yo tan solo pido que mientras antes hagamos conciencia de lo que tenemos, porque se está viendo ya todos los años que cada vez llueve menos, el medio ambiente es importantísimo y yo les pido, por favor, que colaboremos todo lo que podamos, que cualquier duda que tengan van a tener un teléfono, un correo electrónico donde podrán poner sus sugerencias y lo antes posible la empresa llegará a su casa y les explicará o les informará lo que haga falta. Si algún vecino quiere ponerse en contacto con ellos, ¿qué tiene que hacer? Va a haber un número de teléfono, ya se dará a conocer y el correo electrónico y se pueden poner en contacto con ellos. Vamos a recordar las fechas de campaña que se va a llevar a cabo aquí en Arcos, ¿no? Mira, pues lo tengo aquí en el mercadillo, ya fue el viernes día 4, el día 11, día 18 y 25 de marzo y 1 de abril. Después en el casco histórico, el 12 de marzo, en la Escalinata de la Basílica de Santa María también va a haber una charla, en el Portichuelo el 19 de marzo y en el Mesón de la Molinera el 26 de marzo. ¿En el Mesón dónde va a ser? En el Club Náutico. Club Náutico. Allí va a hacer la charla. O sea, que cualquier vecino que quiera informarse puede ir allí. Claro. Ya también con los panfletos y eso pues ya irán sabiendo ellos dónde va a ser. El tema del Santiscal, también la compostadora, ¿cómo marcha el reparto del compost, la compostadora para el material, para que hicieran su propio compostaje? ¿Eso cómo marcha? La verdad que en el Santiscal se ha habido una buena aceptación. Ha participado la gente, ¿no? Ha participado la gente y la verdad que es donde menos ha participado, digo, en las barriadas rurales, pero se está haciendo una segunda vuelta llamando a la gente para que puedan hacer compost. Curioso, ¿no? Es curioso. La verdad es que sí que es curioso. Y se puso la empresa en contacto con nosotros y en este día vamos a identificar la cartelería y todo eso para que a ver si hay más aceptación. Y además te dan la compostadora para que te hagas tu propio abono. Te lo dan todo. Todo y de forma gratuita que no hay que pagar. De forma gratuita y después a lo primero estarán viniendo una vez al mes y eso para ir dándote consejos de cómo van a hacer las cosas. Asesoramiento. Asesoramiento, sí. Que no es dejar la compostadora ahí a tu... No, 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 no. Para nada. Nada. Ellos van a estar mensualmente o cada dos meses van a estar viniendo. De acuerdo. Bueno, pues si algún vecino todavía no lo ha escuchado o quiere participar, bueno, pues puede también informarse la Delegación de Medio Ambiente. Sí, sí. Ahí se puede dar la información. ¿Dónde está la Delegación de Medio Ambiente? Bueno, la Delegación de... Yo no tengo a la Auxiliar de Medio Ambiente y todas las cosas van allí, pero las visitas todas las hago en el Barrio Bajo. El polígono, ¿cómo se encuentran esas instalaciones? Bueno, la verdad es... Porque comenzaron a funcionar hace pocos días. Ahora, una semana o dos. La verdad es que están bastante bien. Muy cómodos el sitio, la verdad, como son, hay buenas fichas. Y la verdad es que están contentos. ¿No te gustaría haberte llevado la Delegación al Barrio Bajo, ya que está todo unido? No, no, yo prefiero el Barrio Bajo. Prefiero tenerlo en el Barrio Bajo, vamos. El Barrio Bajo o lo que es el Barrio Bajo. No, yo digo la Delegación de Medio Ambiente al Barrio Bajo. No. O sea, está bien allí. Allí está bien, sí, porque también el Administrativo lleva otros asuntos y eso, y está allí bien, pero vamos. Temas urbanísticos, etcétera. Sí, sí. O sea que... Llevar temas de apertura y eso y... Ah, por tanto, sí, es mejor que estuviera allí. Es mejor que esté allí. Cualquier cosa, él me lo manda para abajo y ya está. ¿Y la Delegación del Barrio Bajo, cómo está funcionando? Perfecta. ¿Perfecta? Perfecta. ¿Y los compañeros? Perfecto, no me puedo quejar de nada. Que no, ¿no? De aquí también les quiero mandar un saludo a Nuria, que es una grandísima persona y hace un gran trabajo, a Isma y a todos los componentes de servicios sociales. Nuria Roldán, que también fue compañera nuestra de la radio. Cualquier día se vendrá con nosotros de locutora. No, no. Mientras yo sea, yo no lo voy a dejar que venga. Bueno, pues un saludo también a Nuria Roldán por si nos escucha o después nos ve por Facebook. Jesús, muchas gracias. Contaremos contigo próximamente también de nuevo aquí, a ver cómo comienza este programa de Economía Circular y a ver cómo son los resultados, a ver si podemos de aquí a pocos meses dar resultados y que sean positivos sobre todo, ¿no? Pues sí, esperemos. Y estoy a vuestra tarea de disposición. Pues muchas gracias.